La Municipalidad de Pérez Celedón, a través de la Oficina de Gestión Ambiental y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, se encuentran desarrollando un proyecto denominado Fortalecimiento de la Gobernanza Climática, Local, Adaptación y Resiliencia de los Territorios. En este momento se encuentran realizando estudios de casos, lo cual comprenderá en el periodo 2021-2023. Como parte del trabajo se realizaron visitas a dos productores de caña de azúcar del cantón, con el fin de conocer el manejo que se da de este cultivo para visualizar acciones dentro del contexto del proyecto. Esta iniciativa también se trabaja con los cantones de Quepos y Osa.